¡Hola, hola JaviFriends! El día de hoy les voy a enseñar a cómo convertir estos tristes y aburridos útiles escolares en algo como esto. Si quieres saber cómo los hice, quédate viendo todo el tutorial. Así es JaviFriends, eso quiere decir que ya empezamos con la temporada de regreso a clases donde les enseño muchas ideas para que decoren sus útiles escolares. Y bueno, vamos a comenzar haciendo la libreta y para esto voy a estar utilizando una esponja. Tú puedes utilizar de esas esponjas hasta para lavar los platos. Y aquí voy a empezar a recortar varios rectángulos. Siento yo que los hice un poco exagerados porque el resultado sí queda un poco grande. Si tú quieres puedes poner la esponja mucho más pequeña para que no se vea tan ancho. El siguiente paso es pegarlos a la libreta con silicón caliente y después vamos a hacerle ciertos cortes para que se vea más suave la esponja. Vamos a ir recortando los bordes de la esponja. Ahora vamos a estirar foamy moldeable o cualquier pasta que quede como suavecita. Pero yo te recomiendo mucho el foamy moldeable. Y voy a estirar un poco de color naranja y vamos a ponérselo en la parte de abajo de la libreta. Después voy a estar haciendo estas tiras que van a simular como el cono del helado. También voy a hacer otra tira un poco más ancha. La voy a aplanar un poco y la pondré encima. Recuerda pegar todos los bordes hacia la parte de atrás. Obviamente tú puedes hacer el diseño que quieras, pero a mí me gustan mucho los helados kawaii. Así que por eso lo quise hacer. Tú puedes hacer como un corazón o también el personaje de tu película favorita. Y ahora vamos a estirar un poco de color rosa para hacer el helado. Lo vamos a pegar bastante bien. Intenta que no te quede arrugadito para que el resultado se vea más profesional. Vamos a hacerle gotitas que parezcan como que el helado se está derritiendo. Y también vamos a ponerle un color de fondo para que no se vea medio extraño. En este caso estoy utilizando color azul. En la parte de arriba le voy a agregar chocolate. Y una cereza también. Voy a estar dibujando primero la carita. Y después cuando me guste el resultado, ahora sí voy a estar utilizando pintura de color negro. También ponle las chapitas para que se vea muy bonito. Y listo, Javi Friends. Así es como nos queda esta libreta squishy. ¿A poco no está súper padre? Y yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, oye, es que no voy a poder escribir, pero puedes hacerla un poco más delgada. Yo la hice así para que en el video se notara que pues es un squishy. Pero de que funciona, funciona. Y es súper relajante para cuando estés estresado en temporadas de exámenes. Ahora vamos a hacer un sacapuntas súper original. Porque llevar un sacapuntas muy triste no está chido. Vamos a empezar utilizando un botecito. Al cual vamos a hacerle como que la forma de una máquina de chicles. Estoy haciéndolo con foamy moldeable también, ya que es un material que no pesa casi nada. Ahora la parte de la tapa voy a estar recortándolo que quede exactamente para el sacapuntas. Y después lo voy a pegar con silicón caliente. Recuerda que la cosita de donde sale la viruta de lápiz tiene que quedar hacia adentro del botecito. Ahora sí, ponlo sobre un plástico y empieza a poner bastante silicón para que no te vayas a quemar. Ten mucho cuidado con esto. Si eres pequeño, por favor, pide la ayuda a un adulto. La parte inferior de esta máquina. Y estoy utilizando igual foamy moldeable. Yo sé que se ve súper horrible este color. Pero no importa porque al final lo vamos a pintar. Vamos a pegarlo súper bien y vamos a dejarlo secar. Pero antes de que se seque, puedes agregarle detallitos. Yo en este caso le estoy agregando una tirita en la parte de arriba. También le estoy agregando aquí donde entra el lápiz para que no se vea feíto. Y para que parezca que lo compramos. También le voy a poner una bolita en la parte del centro. Y después le voy a hacer la cosita esta con la que giras y salen los chicles. Obviamente esto no es real, es nada más pura decoración. También en la parte de abajo le vamos a agregar el huequito donde estarán los chicles. Y tú puedes agregarle cualquier decoración que tú desees. También en la parte inferior voy a ponerle una tirita de foamy moldeable. Esto va a hacer como que esté más estable la máquina. Ya cuando esté bien seco, vamos a empezar a pintarlo. En este caso estoy utilizando pintura de color rojo porque quería que se viera clásica. Y me estoy apoyando con una esponja para pintarlo. Pero después me di cuenta que al no pintarlo de blanco al comienzo no se veía padre. Y tuve que volver a pintar todo de blanco. Bueno, no se ve tan blanco, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí ya teniendo una base más clara podemos empezar a pintarlo el color que tú quieras hacer. Hacer este tipo de manualidades es súper relajante, Javi Friends. Al final le agregué un poco de brillo de uñas. Y tarán, así es como nos queda este sacapuntas de máquina de chicles. ¿A poco no está genial? Ahora vamos a decorar nuestros lápices porque no podemos llevar lápices aburridos. Tenemos que ser los más originales en el colegio. Así que lo primero que estoy haciendo es enrollándole cinta adhesiva en la parte del metal del lápiz para que no se ensucie de pintura. Y voy a empezar dándole una capa de color blanco. Vamos a dejarlo secar antes de empezar a hacer la parte artística de todo este proceso. Y yo voy a hacer mi famosa mezcla para hacer un arcoiris. Así que estoy poniendo varios colores aquí y otros los estoy mezclando para que se vea súper cool. Ya saben que me encanta muchísimo. Siento que se ve muy padre la transición de todos los colores. Pero obviamente tú puedes pintarlos como tú quieras. Y para la primera idea lo que estoy haciendo es poniendo los colores en ese orden. Estoy empezando por el naranja. El rosa, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. Y después con mis propios dedos voy a estar entremezclando los colores para que se vea como degradado. Que no se note la división de cada color y se va a ver súper padre, se los prometo. Nadie más va a tener tus lápices porque pues obviamente están hechos solo por ti, por tus diseños y por tus colores favoritos. Así que de verdad, anímate a hacer algo como esto. Ahora vamos a dejarlo secar. Y para la segunda idea voy a estar utilizando un cartón y voy a poner bastantes colores así a lo loco. No tiene ningún orden como se darán cuenta. Y después vamos a poner el lápiz de esta manera y lo vamos a pasar como si fuese un rodillo. Y vamos a intentar que no se vea nada del color blanco. Y también para la última idea les recomiendo que utilicen un color más claro y después un color más oscuro. Y mezclando estos dos colores se va a hacer otro degradado y se va a ver súper genial. Así es como nos queda esta idea de los lápices. ¿Qué les parece? Díganme cuál fue su favorito en los comentarios. Y ahora vamos a estar recortando unas gomas. Para esto voy a estar utilizando un cúter, pero tengan mucho cuidado. Esto sí le tienen que pedir ayuda a un adulto porque no quisiera que se cortaran o se lastimaran. Y la siguiente la hice como en forma de círculo porque vamos a hacer algo súper delicioso. Para la primera voy a estar haciendo como un arcoiris. Y para el segundo vamos a estar haciendo una dona. También le vamos a agregar chispitas de colores. Pero obviamente tú la puedes hacer de chocolate o del sabor que a ti te guste. Y no se preocupen, Javi Friends, la goma no va a manchar por la pintura. No se preocupen, yo ya he hecho esto antes y funciona. Y tarán, así es como nos queda cuando ya están secas. Puedes hacer tu colección de gomas. Estas fueron las cuatro ideas. Díganme cuál fue su favorita. La verdad es que siento que están súper divertidas, coloridas, únicas. Y espero que hagan alguna de estas y me enseñen una foto en mis redes sociales. Oigan, díganme si quieren que haga un squishy makeover. Ya que tiene bastante tiempo que no los grabo. Y también si quieren una segunda parte de estos útiles escolares. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!